Y muy buenos días, estamos en la ciudad de Porto, genial, maravilloso, se siente la energía del río y adivina con quién estoy? Conmigo, es hermoso y el clima está estupendo, hoy salió el sol y disfrutamos de este día feriado Vean, ese es el puente de Luis Y le dejo esta toma maravillosa, panorámica Con esto comenzamos este nuevo episodio de Luis y yo en Portugal Y bueno, hay un teleférico caminando así al costado del río Douro Hay mucha tersanía sobre todo de corcho y genial, aquí se pueden comer su nata, dulce típico aquí en Portugal Sentarse a disfrutar el día y bueno, ellos decidieron hacer un paseo en caravana, en moto Al fondo se encuentra el mercado municipal Hay muchas cosas interesantes por hacer y para disfrutar un día libre de paseo en estos días de noviembre Si interesante, vine a acercarme, hay unos combos especiales, venden cerveza, los baguers, algunos snacks dulces, bebida Y quise caminar un poquito por acá, de este lado Aquí se ven las embarcaciones, los paseos en ferry En barquito Es una plaza bien bonita Estamos caminando un poco, aprovechando que el tiempo está rico Se nubló un poquito, pero sin embargo el clima está muy bueno para caminar Hay varios sitios para tomar cerveza, hamburguesa Más tardecita podemos venir Y bueno, decidimos ir a comer y resulta que son las 12 del día todavía Y abren a las 12.30 Giovanni tiene hambre, yo también Y bueno, no, nos sentamos Estamos haciendo paz mental para esperar y ir a comer Si, sentados, sin gastar mucha energía Igual apresando la vista hermosa del río Duro Y la tranquilidad Si, pasamos por... Mucha bodega de vino Si Hay tour, vamos a ver si hacemos uno Y les enseñamos Si, los precios están entre 14, 17 euros Bueno Claro, porque seleccionan vino Hay vino con más antigüedad de conservación, ¿correcto? Si Y es más de alta categoría Y hay otro que son unos vinos con menos años y es menos costoso Pero ahí estamos decidiendo qué tour o qué bodega seleccionar para hacer un tour Lo malo es que hay que usar mascarilla adentro Y lo estoy pensando Si Porque es muy cerrado Entonces, ¿puedes estar afuera encerrarnos? Si Se siente más cómodo estar aquí afuera Y lo bueno es que hay sol Si No está lloviendo No está lloviendo Maravillosamente ha salido el sol y Giovanni se contentó un poco Ahora me tengo que quitar la chaqueta porque me dio calor Y estamos llegando Ahora sí, esperemos Ya son las horas de comer Hoy vamos a probar el bacalao Y bueno, ya no sé Llegamos Nos hemos sentado El restaurante se llama, ¿cómo, Johnny? Proba Proba y menú Ya le mostraremos Los precios están accesibles Los precios están accesibles Desde 12 hasta 23 Pes, vamos a comer pescado Mientras esperamos la salud, la comida Y para refrescarnos porque hace calor La excusa es perfecta Yo he venido a probar los boliños de bacalao ¿Qué tal? Delicioso Está rico, está caliente, está rico Son como croquetas Exacto ¿Ahí están ricas? Voy a probar unas cosas Y bueno, ya le llegó la comida a la amiga Está hambrienta ¿Qué pediste? Pescado Pero se llama No había dorado Que era el que quería Y es raro ¿Y tú? Yo pedí bacalao Obviamente con legumbre salteada Y papitas Batatas ¿Ya? Es batata Claro Buen provecho Entonces Luego de comer Te ando satisfecho Fíjense que hay un teléférico ahí Y se puede ver El río duro Vamos a ir hacia el otro lado ¿Centro o Porto? Sí A Porto A ver si Visitamos el McDonald's Más lindo de Europa Sí Y nos comemos un helado Y mientras caminamos hacia el otro lado Bueno Decidimos tomar una foto aquí Al costado del Ponte de Luis Y disfrutar la hermosa vista Bueno Vimos que cuesta dos cincuenta subir el funicular Y decidimos subir Ola de escalera Así no podemos tomar fotos El distribuidor Subiendo el Ponte de Luis Subiendo el Ponte de Luis Son muchas escaleras Para ser sincero Y van a estar subiendo poco a poco Y nos queda la mitad del trayecto Todavía nos falta un poco Un poco Estas casas sí que son muy antiguas Estas casas sí que son muy antiguas De hecho tienen el lavandero afuera Es una batea Tenía años que no veía eso Y van a ir a lavar los calcetines No, gracias Hoy es feriado Hoy no se hace eso Todavía nos falta Hay mucho graffiti Y por arriba pasa Ay sí, pasa el tren Se escucha demasiado Finalmente hemos llegado Lo hicimos Logrado Nosotros salimos por ahí Y justo ahora Vamos a ver el paso del tren Que pasa por encima del Ponte de Luis Que pasa por encima del Ponte de Luis Vamos a ver Bueno, ahí en el fondo vemos El funicular que íbamos a subir No es tan alto Y Giovanni caminando por el centro de la Vierte No, 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 no. Bueno, y del otro lado del puente, del lado del puerto, tenemos una estación de metro ahí en Sao Bento. Y queremos pasar a comernos un heladito. Y van a ir saludando a los turistas. A veces es recomendable hacer uno de los turistas en los buses para la ciudad así se conocen. Estamos esperando nuestro postre aquí en el McDonald's, en pleno centro de Puerto. Pero parece un McDonald's. No parece un McDonald's, no tiene los colores de McDonald's. Si. Es diferente. Te dan un... para ir al baño. Te dan un código y la puerta se bloquea con este código de la factura de que puedes abrir la puerta del baño. Claro, para que no todos nos enseñen el baño, solo usuario de McDonald's. Si. Mucha carga para las chicas de limpieza. Bueno, aquí llegando a la estación Sao Bento. No se de que debía este tipo de Uber. También venden castañas así, para el carbón. Bastante concorrido el día de hoy, feriado aquí en Puerto. Bueno, entrando a la estación de trenes de Convoyo, Sao Bento. Vemos unos azulejos arriba. Típico de arte portugués. Así ya están los trenes. Les voy a mostrar un poco más o menos como es la estación. Es bastante antigua. Los trenes son de color amarillo. Y bueno, de aquí hay partidas hacia... ...Braya, a Norte. Hacia el sur con Dien. Hay dos lines. Pueden chequearla ahora. Estás viendo un poco más arriba la veladería. La Fuente. Hay la Universidad de Puerto. Y más allá... Esta es la iglesia de Rúmico. Azulejo. Un buen idioma. Un buen idioma. Un buen idioma. Un buen idioma. Ya que esta en Nueva. Y bueno, no. No sabía que... ...gu TP. guindalense, era para guindalense la ropa. En este momento vamos bajando, ahí se ve el puente, el fondo. Bueno y ahora haremos una degustación de los vinos aquí en Porto, empezando desde el más suave, blanco, rosa y más envejecido. ¿El dulce? ¿El dulce? Bueno. Bueno y ahora nos venimos a la cena, pedimos una cervecita, esa, la que yo le pedí fue? Estrella Galicia. Si, y yo pedí esta, 1906, ambas españolas, y bueno no la he probado, la voy a probar a ver qué tal. Esta ya la probé cuando fui a Madrid. A mí me encantan las papitas, bueno, y esta es un boquicita de pollo, te gusta, está buena. Puede ser mejor. Puede ser mejor. A mí igual. Pero bueno, hay que intentar, la cerveza es muy buena, la ropita. El sitio está bonito. Si, el sitio está muy bonito. La tensión, pero la hamburguesa puede mejorar. Claro, buen provecho. Y así, con este chiccake, de arándanos, y música en vivo, nos despedimos. ¿Cómo la pasaste? Es espectacular, me encantó. Regresaría siempre. Me encantó, me gustó. Es otro ambiente diferente. Hoy, mucho turismo, pero no es espectacular. Sí. Queden atentos, entonces, nos vemos en otro portugués. Y por último, les dejo esta vista maravillosa de noche, de este lado de Gaia, con el ponte. Ok, y al final de cuentas, es una ciudad muy hermosa, muy turística. Podemos ir un fin de semana a pasear, a caminar, a comernos algo, tomarnos un vino delicioso, buen clima, bastante gente, muchos sitios para donde salir de noche, de tarde, con tu pareja o con tu familia, perfecto. Es una ciudad mucho más grande que Braga, ¿verdad? Muy bonita, nos pareció en realidad. Pero, sacando cuenta, ¿vale la pena vivir? Bueno, hicimos algunas investigaciones y fuentes de empleo, sí hay suficientes. Puedes conseguir también, porque hay muchas fábricas, puedes conseguir como operario, también como hay bastantes restaurantes y es muy turístico, puedes conseguir como mesonero o mesonera, ganar un sueldo, digamos, un poquito más elevado que en Braga, muy parecido, ¿verdad? Pero sí hay bastantes fuentes de empleo, investigando en las páginas, se consigue en la construcción bastante, hay bastantes industrias también, y la parte administrativa y de restauración o de restaurante. Y en la parte de arriendo de alquileres, bueno, también estuvimos haciendo un poco de investigación y resulta que los departamentos, por ejemplo, un T1, no vas a conseguir, bueno, es muy difícil conseguir por debajo de los 500 o 600 euros. Si consiguen, bueno, maravilloso, pero hay que tener cuidado con ese tipo de precios. Y el estado de los departamentos. Y ya para una familia, un T2, bueno, como Porto es un distrito igual bastante grande, pueden conseguir en los alrededores, no tan céntrico, pero sí se pueden ahorrar un poco en los gastos de alquiler. Perfecto. Entonces, un T2, bueno, pudiesen conseguir por encima de los 600, quizá 550, pero como les dije, muy pendiente con el estado de los departamentos porque hay que fijarse bien en esa cuestión. Espero que les haya gustado. Vimos dos caras de Porto. La parte turística, que la disfrutamos en persona, muy agradable, pero también decidimos hacer un poco de investigación y mostrarles si hay definitivamente fuentes de empleo para cubrir las necesidades de gastos un poquito más costosos que Braga. Bueno, relativamente porque Braga también están subiendo un poco los precios. y mostrarles también si vale la pena tener una vía de trabajo, pagar tus gastos y también salir a disfrutar un poco con la familia o con tu pareja. Bueno, les espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y esperen los próximos videos porque vamos a traer mucho más contenido para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!